Hola que tal es Machaqueso bienvenidos a Workers and Resources Soviet Republic este es el episodio 73 jugando la versión 8.9 del juego y bueno me pasé he tratado todo este fin de semana de grabar este episodio y siempre me pasa lo mismo el juego se me cuelga de una manera bien frustrante así que las veces que he intentado de todos los cambios que quiero hacer termino frustrándome y mandando todo para el carajo pero bueno mira lo que voy a hacer en esta oportunidad tratando de grabar este episodio y por fin sacarlo lo que voy a hacer es que el juego normalmente se cae cuando hago cambio a la red ferroviaria así es que lo que voy a hacer es voy a poner el juego en pausa cuando hago cambio a la red ferroviaria eso es algo que normalmente yo no hago cuando hago series y yo siempre tengo el reloj corriendo es una de las condiciones de la forma en que yo juego el modo realístico es de mantener siempre el reloj corriendo pero para poder sacar este episodio voy a tener que hacer ese cambio ojalá que entiendan las razones detrás de esto porque en realidad si no no voy a sacar nunca este episodio y voy a terminar frustrándome mandando todo para el carajo y empezando una serie nueva así que en beneficio de poder sacarlo estos últimos episodios que yo creo que me quedan pocos episodios en esta serie tal vez unos cinco más después de esto bueno pongámosle terminemos en el episodio 80 o algo así en beneficio de eso lo que voy a hacer ahora voy a empezar voy a el plan es precisamente ese cada vez que tenga que modificar la red ferroviaria voy a poner el juego en pausa voy a hacer todos los cambios y cuando esté listo con los cambios pongo activo de nuevo el juego después de guardarlo y así no pierdo todos los cambios que estoy haciendo entonces ya lo primero acá tenemos un puente en construcción tenemos la planta de alumina lista le voy a pedir que me avise cuando este puente ya esté listo acá no sé si tengo alerta no no tengo alerta entonces ya puedo echar a andar producción de alumina óxido aluminio creo que se llama el alimento bueno esta oficina de distribución la compré para mantener combustible acá y también traer materiales para producir acá así que un dos tres camiones y uno de estos y la voy a configurar al tiro entonces saquemos combustible de acá y voy a usar esta oficina de acá para sacar el químico y lo voy a subir a 50% que mantenga entonces cuando llegue los vehículos acá van a empezar a distribuir combustible en toda esta área entonces acá tengo un montón de excavadoras así que voy a esperar que llegue el combustible primero porque si no las excavadoras van a venir acá y después van a ir a buscar combustible y después volver para acá así que voy a esperar que todas las estas cinco bueno estas cuatro tengan combustible para comenzar a hacer eso lo que sí puedo hacer por mientras es dejar en cero la cantidad de trabajadores en cada una de estas porque así hay más trabajadores para para la planta para la planta esta de acá la planta de alumina en la que produce el óxido de aluminio y el óxido de aluminio se debería acumular en este almacén de acá ahora tengo que construir conexión ferroviaria para exportar el óxido de aluminio así que como eso significa tocarla la red ferroviaria no lo voy a hacer todavía por este lado bueno en el episodio anterior tuvimos no sé si en la anterior o 22 acá tuvimos un problema de alimento acá escasez de alimento así es que y ese problema alimento es porque este estos almacenes de acá los puse muy lejos primero y los otros que tienen muy poco capacidad así que voy a hacer algo similar a esto que hice aquí pero voy a poner un almacén más grande así que si es que voy a voy a copiar esta configuración de así tal cual que está aquí lo voy a clonar lo que sí quiero no quiero copiar ese ya entonces clonemos eso y esto lo estoy clonando más que nada para referencia así es que acá yo creo que lo podría colocar puede ser en esa dirección si esto puede ser una una buena posición ahí entonces eso me deja espacio para colocar un almacén más grande acá si quiero ya entonces planteemos esto aquí voy a rehacer todos los caminos pa'l carajo la conexión ferroviaria pa'l carajo y las conexiones de fábrica pa'l carajo entonces tiramos la ah bueno y este almacén pa'l carajo entonces este ahí este ahí y ahora tengo que poner un almacén acá así que este es el almacén más grande que puedo poner aquí parece yo creo que hay que apiola ya entonces que me avise cuando este esté listo y bueno tengo que conectar esto a la red ferroviaria así que van a tener que inventar algo ahí caminos entonces entonces estos dos almacenes este ahí y este acá construyase bueno este me tiene que avisar cuando esté listo la conexión ferroviaria yo creo que puedo sacar puedo sacar un poco de esta línea de acá creo que aquí tengo 160 metros ahí más o menos entonces este semáforo lo puedo correr un poco y aquí es donde la cosa se pone dedicada delicada porque esto puede causar problemas ya entonces aquí tengo que agregar conexión ferroviaria y como tengo que hacer eso voy a poner el juego en pausa y lo que voy a hacer acá es sacar un ramal lo más atrás posible puede ser en esa dirección y aquí yo creo que voy a tener que cruzar en algún momento como está el terreno acá no hay problema bueno acá tengo que dejar suficiente espacio para 160 metros para que lo voy a tirar una línea ahí larga nomás entonces coloquemos un par de semáforos ahí 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 y yo creo que puedo puedo cruzar en diagonal directo para allá lo que quiero dejar es flexibilidad para poder hacer un un cruce por un cruce por acá y entonces este puede ir para allá y entonces este puede ir para allá no tiene que ser un pelito más atrás porque tengo que meter así que usemos este de acá y ahora sí entonces conectemos estos dos ahí y después bueno primero tengo que hacer el de este lado ahí quedo como medio extraño ahí pero bueno dejémoslo ahí nomás ya bueno y lo que voy a hacer acá es cruzo por arriba aquí nomás posiblemente esto después lo puedo cambiar a puente si es que se convierte en un problema y le conecto este wey de acá y hagámosle doble vía hasta donde se puede hacer un cruce ahí y ups semáforo ahí y ahí y ahí ese semáforo está listo ahí así que estamos listos con esto entonces entonces esto posiblemente se va a venir a construir ehh posiblemente la oficina de construcción lo va a detectar ehh ojalá bueno mientras tanto 160 metros ahí coloquemos un par de semáforos estructura de referencia para colocar más semáforos pinche autosave terminated ok ok otros dos semáforos ya y para los que están viendo este vídeo no poniendo mucha atención a lo que dije estoy poniendo el juego en pausa ehh porque quiero evitar esta curva me va a apenar después eh está bien fea pero sabes que la voy a dejar ahí nomás ahí ahí ya entonces ahora como dice cambio a la red ferroviaria voy a guardar guarda y después que guardo suelto la pausa y seguimos para adelante y de aquí en adelante como hice modificaciones ferroviarias voy a estar guardando bien seguido así que démosle ya eh otras modificaciones ferroviarias pendientes ehh por acá yo estoy construyendo bueno aquí viene un constructor de vía a terminar este lado creo correcto ya entonces creo que tengo este marcado para demolición necesito que lo demuelan rápido y después eh necesito que este wey construya los dos segmentos acá el cambio lado eh por acá abajo dejé estos segmentos marcados para demolición y una cosa que tengo que hacer aquí es poner un semáforo eh ya y el semáforo lo voy a poner entonces este lo voy a poner apuntando para ese lado porque la bifurcación está en esa dirección ahora aquí estamos eliminando voy a eliminar esta este segmento completo ese es el objetivo por lo menos me dice cuando es este listo y ahí estamos alegando entonces aquí es donde empiezan los problemas porque me anduve se podría decir eh me estoy poniendo un poco impaciente con todos los trenes alegando que se están demorando mucho entonces estoy tratando de arreglar eso acá y cuando me pongo a hacer eso acá ahí ahí realmente empiezan los problemas eh mientras tanto monitoreamos la felicidad está subiendo un poco 64% eso se debió al problema de escasez de agua el agua ya está bajo control acá así que no tenemos tanto problema entonces en mi opinión el problema de tráfico está entre esta intersección y esta intersección de acá ese es el problema una de las razones por ejemplo este esta gasolinera de acá entonces lo que voy a hacer aquí voy a tratar de sacar esta gasolinera acá yo creo que puedo colocar una gasolinera por aquí ahora esto puede ser un poco riesgoso eh porque si hay un tren que sale de la oficina de distribución y no tiene para dónde ir no tiene gasolina va a tratar de meterse a cargar gasolina aquí se va a perder eh pero como los tengo todos con combustible no debería ser mucho problema ya algo terminamos acá ah vino a demoler acá que buena ya entonces le voy a marcar que 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 construya ese segmento y como ya termino este este de acá le voy a marcar que termine estos dos y ese y que me avise cuando este pedacito esté listo ya ok pa'l carajo ah guarda la verdad es que puedo usar este eh entonces le damos le vamos a dar más duro que el pinche autosave así que este episodio va a ser medio extraño porque voy a estar constantemente pausando el juego y guardándolo entonces van a haber varios varios pedazos donde estoy aquí esperando que el que el save complete eh posiblemente si pudiera guardar al cloud de esta cuestión sin sin comprimirlo pero le quitaron esa opción ahora solo se puede guardar al cloud comprimido error ya entonces gasolinera acá así que voy a poner una gasolinera ahí conectemosla ahí que la vengan a construir le voy a marcar que me avise cuando está lista y bueno y esta necesita conexión ferroviaria conexión ferroviaria desde acá voy a hacer el macho oscuro no 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 lo que puede hacer ahí aquí le voy a hacer el cambio al lado, ahí bueno esto es peligroso lo que estoy haciendo aquí, debería pausar el juego ya, pausa, antes que antes que me patee guardemos de nuevo y hasta se para la música cuando estoy guardando wow se demora en guardar la payasa ok, entonces como dije la congestión empieza aquí y termina acá la verdad es que esta entrada una vez que pueda sacar esta gasolinera de acá de hecho le voy a quitar la oficina de distribución de ahí y le voy a romper si le puedo romper el voy a romper esta bomba pa'l carajo porque en el fondo la voy a sacar de aquí y voy a tratar de rehacer esta conexión hacerla más que ocupe más espacio ya, terminamos de estudiar que puedo estudiar para esto 1700 1500 voy a estudiar estándar de alcohol primero sigue subiendo la felicidad lento pero seguro y los trenes alegando que están esperando mucho tiempo ya, entonces una forma que puedo aliviar un poco mitigar los problemas de congestión es tratar de diseñar una intersección que no bloquee acá entonces en el fondo tratar de meter los trenes de manera que este cruce que ocupa tanto espacio en el fondo que los trenes no se bloqueen unos a otros que puedan seguir moviéndose eventualmente llega un punto donde se tienen que juntar pero la verdad es que como diablo hago eso no tengo idea en general no dejé espacio para hacer nada acá me pasé me pasé parece que tengo espacio para meter un par de líneas más acá al lado no creo que sirvan de mucho pero por ejemplo si pudiera meter esta conexión bajo tierra y conectarla directo ahí por ejemplo la verdad es que no va a hacer mucha diferencia pero yo creo que la mayoría del tráfico bueno tengo harto tráfico por aquí pero también tengo harto tráfico en esa dirección sobre todo lo que estamos exportando a todo esto estos barrenieves no los necesito ya eso los puse ahí temporalmente como 40 episodios atrás pa'l carajo chuta no hay químico pa'l carajo no hay químicos porque seguramente los químicos lo está usando para producir o los usó para producir óxido de aluminio tengo 51 toneladas de óxido de aluminio buena justicia divina justicia divina amables oyentes ahora no tengo como exportarlo ya construí el puente acá así que ya puedo construir la planta de aluminio así es que empecemos a construir la planta de aluminio algo terminamos de construir acá ya tengo lista esta conexión ferroviaria así que en teoría podría cancelar esta esta conexión de acá porque ahora los trenes pueden entrar por acá incluso este de acá se puede meter aquí cambiarse de lado y después seguir para allá a todo esto los semáforos tienen que estar dirección correcta y acá tengo que arreglar los los nodos que terminamos terminamos hasta el basen ya entonces esto va a ser exclusivamente para suplir abarrote a esta ciudad de acá entonces acá necesito necesito químico necesito alcohol necesito ropa y necesito electrónica y ahora tengo que esperar que construya la conexión ferroviaria ahí vienen los trenes así que está construyéndose ya entonces en teoría debería poder demoler acá así que juego en pausa voy a marcar este para demolición pa'l carajo va y estos noquearon yo pensé que les había asignado la oficina de construcción que los venga a demoler shut up no way eh ya ven a demoler ahí 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 y ahí y allá espérate pausa guarda para que como dije no quiero volver a grabar este episodio o intentar grabarlo de nuevo así que lo que pase lo que pasa pasa ya empezamos a construir acá ya tengo combustible en todos estos así que ahora puedo asignar el resto de las excavadoras para acá así que le voy a decir a este que trae excavadoras aquí 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 y acá entonces eso debería despachar todas las excavadoras no sé si las despache todas al mismo lugar acá tengo que poner un almacén para poder exportar los la producción de aluminio y como ya como les dije he tratado de grabar este episodio varias veces entonces esta parte la he hecho varias veces también así que ya sé ya sabía que tenía que aplanar ahí y acá tengo apenas un poco de espacio para poner ahí entonces construimos ese güey ahí acá tengo que poner un camino para conectar este almacén ahí y bueno y acá tengo una línea férrea y la pregunta es dónde lo enchufo chido 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 media escoba que hay acá, wow ya entonces aquí puedo salir y podría incluso conectarme aquí mismo pero significa complicar más el cruce entonces lo que voy a hacer es una salida bien larga voy a salir de aquí con una tercera línea ahí y yo creo que le voy a dejar espacio para una línea de espera así que ya 160 ahhh ¡Gracias! A todo esto no lo puse en pausa Yo creo que me va Ya, pongámoslo en pausa bien rápido Antes que se me vaya Para el carajo El juego de nuevo Entonces acá voy a sacar una conexión Ahí Y bueno, por acá tengo que sacar una segunda Conexión Voy a hacer por ahí más o menos Un poquito más atrás Ahí yo creo que hay 160 metros de aquí para acá Justo Ya tengo El ojímetro funcionando súper bien Ya Ahí Guarda Tengo que guardar Si no Se me cae el juego de nuevo Pa'l carajo Ya, entonces ahí Ahí está la conexión a la producción de aluminio La planta de aluminio Ojalá la terminemos al final de este episodio No voy a construir el resto de la La producción de uranio Esto no voy a construir nada más aquí Hasta que Hasta que ya esté produciendo aluminio Porque así concentro la Chuta Eh, virología Eh, prevención de ataque Prevención Eh, démosle vitaminas Porque así se hacen más resistentes Dice 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 que se hacen más resistentes Con las vitaminas Necesito que Que aguanten mejor Wow Justicia divina Justicia divina Amables oyentes Ya, parece que Este güey No asignó Todas las excavadoras Entonces Tengo que Asignarlo Uno por uno Esperar que salgan Las Las excavadoras Ya veo que salieron Dos nomás Ahora Asignemos Esta de acá Tienen que salir Suficiente No veo nada Y a las últimas Tres van A SDI Así que Con esto ya Todos tienen Quedan con excavadoras Así que Voy a poder Bueno De hecho Estoy produciendo Mucho más De lo que puedo Procesar Aparentemente Claro Estoy sin químicos La verdad Es que Estamos consumiendo Demasiados químicos Así que Voy a tener que Producir químicos Acá Voy a tener que Ver Cómo puedo Producir químicos Línea Cerra Mira acá Ya estamos Casi terminando Esta Conexión De aquí Bueno Y Como siempre Tengo los chones Esperando mucho tiempo En toda esta área Entonces Una idea Que se me ocurre Es hacer Otro par De vías Por acá Y conectar Para acá Y así Dejo Esta Esta línea De acá La puedo dejar Dedicada A servir Este segmento De aquí arriba Ahora El problema De hacer eso Es que al final Todos se acumulan Acá Todos se quedan Ah chuta Ya estamos listos Acá Wow Sounds good Entonces ahora Puedes traer Combustible Para acá Ah Y voy a hacer Otra cosa acá Voy a Voy a comprar Un camión De combustible Uno de estos Y otra cosa Que tengo que hacer Es tengo que Configurar Más Recambio De vehículos Pues yo creo Que ya tengo Vehículos Bien Reventados Ya Este No necesito Que siga viajando Así que Le digo Que espere ahí Así que Voy a ir acá A la bodega A la aduana Y voy a comprar Un par de vehículos De cada tipo Que quiero recambiar Entonces Necesito un par De eso Creo que Microbuses Y los otros buses Todavía tengo Y están acá Claro Ya Entonces De eso No necesito Necesito Un par De estos Camiones Necesito Eh Un par De estos De basura Eh Este De acá Este Cinco toneladas Este No lo voy a usar Voy a usar El de El de Cuatro toneladas Ya Donde está Wastetrack Este es el que voy a usar Entonces Dos de estos Así que ¿Cómo lo hago? Que muestre todo Creo que Aprieto La X Aquí abajo Ya Ahí Ahí muestra todo De nuevo Entonces Este bus No me interesa Ya Eh Este carro Bomba Este es Velocidad 19 Y este Velocidad 20 Y hay un Firetruck Que es 35 Este 26 Este 35 Así que Voy a elegir La 8 15 Estos Son nuevos Vehículos Nuevos Así que Un par De estos Eh Un par De tolvas Eh Un par De estos Para cambiar Los tanqueros Un par De estos Eh También Necesito Prigorífico Voy a tener Que buscar Uno nuevo Eh Roadcrane 29 Este está Buena Dos de estos Ya Este de Acá Este mezclado No me interesa Este 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 tampoco Este tampoco Dos barrenieve Dos ambulancias En fondo Dos de cada uno De todos Los vehículos Que Que necesito Recambiar Así que Estos Se pueden Ir Para el Carajo Eh Necesito Un camión Frigorífico Refrigeración ¿Dónde está Este güey? Y entonces Este es el mejor Refrigeración Que tengo Ocho toneladas Así que Dos de estos Y después Tengo uno Que lleve Unas 2.5 Este de acá Así que Estos dos Los voy a Marcar Como favoritos Ya A ver Que diablos Pasó Acá Stop Production Todos pararon Producción En mayo Estos dos 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 Dejame Leroy Ya Entonces Mandemos Este tren A A Recoger Todos los Vehículos Entonces Ese tren Va a dejar Todos los Vehículos Acá Una vez Que lleguen Aquí Yo voy A poder Seleccionar Esos vehículos Y empezar A hacer Recambio Así que Ojalá Podemos Configurar Eso Al final De este Episodio Wow Estamos Casi Listo Con el Aluminio Chuta Está Construyendo Hecho Una Goma Ya Por Acá Acá Nos Falta La Pura Conexión Ferroviaria Aquí Estamos Listo Y Bueno Y este De acá Parece Que Ahora Está Usando Ya Removió Esa Conexión De ahí Así Que Ahora Puedo Ponemos Ponemos Juego En Pausa Antes De Hacer Esto Y Ahora Le puedo Mandar Que Demuela Todo Este Segmento De Acá Y Lo Voy A Marcar Todo Nomás No Eso No Todo Esto No Para Carajo Y Ahí Este Todavía Está Entonces Les voy A Marcar Estos Dos ojo, que venga a demoler y que venga a construir ese cachito de ahí, entonces una vez que despeje acá puedo colocar la oficina de construcción ferroviaria acá, ah guarda wow esto lol los rangers van a la World Series, no creo que vayan este año, pero por lo menos ganaron una serie y a lo mejor ganan de nuevo, bueno ahí le lo último que falta acá, creo que compré un camión, claro, porque este compadre de acá lo voy a mandar a sacar combustible de acá y a traerlo para acá, en realidad sé que lo traiga que lo traiga este gallo de acá nomás, unload entonces en el fondo que vacía esta estación, porque esta ya está operativa acá, aunque le falta el otro lado yo creo que ya va a detectar para venir a construir el otro lado, pero por lo menos está operativa, así que deberían venir los trenes a cargar combustible ahí y tan pronto deje esta vacía, con este camión, que a todo esto no va a poder cruzar ahí, cruzó igual el hill ya entonces este va a ir vaciando chuta nos quedamos sin alimento de nuevo acá viene algún tren tengo un tren, tengo un tren con 52 toneladas de alimento en camino que seguramente está trancado en algún lado traffic jam shoot up oh my god big mistake acá tengo que hacer un puente o un túnel a todo esto, tengo harto dinero, ¿habrá alguna tunelera acá disponible? nope ya entonces, ¿dónde está la planta de aluminio? que me dice cuándo está lista ahí van los vehículos que compré 46 minutos y bueno ¿cómo diablos puedo arreglar esta cuestión de acá? estoy pensando hacer un enredo acá una opción sería hacer una ferro rotonda ferroviaria eso no va a prevenir que se bloqueen entre ellos, así entonces acá en el fondo tengo en el fondo tengo una intersección de cuatro puntos uno, dos, tres, cuatro y todos pueden ir en cualquiera de las cuatro direcciones y ese es el problema ahora, idealmente los trenes que vienen de este lado me gustaría darles prioridad que bajen para acá sí, honestamente no se me ocurre ninguna cosa que puedo hacer aquí qué puede hacer una diferencia grande bueno, ahí viene a construir ese lado eso significa que acá estamos casi conectados ah, chuta bueno, este güey se va a tener que ir pa'l carajo ahí pa'l carajo el cornudo de la motoniveladora no elegí suficiente espacio para que se diera la vuelta ya, necesito que vengan acá a construir esos dos bueno, y estos de acá quedaron marcados para demolición pero parece que necesito más constructores de vida acá oh, este se puso a demoler ahí y no demolió acá error ese es el problema cuando marcan la cuestión completa para demolición demuele un pedazo y después queda inaccesible el otro segmento ya, entonces voy a tener que cancelar la demolición acá pero parece que ya es demasiado tarde claro, estos dos los detectó y parece que ya demolió una parte de esto ah, no ya, entonces este no tengo que cancelar todas las demoliciones el problema es que para cancelar demoliciones no lo puedes hacer lo tienes que hacer de una por una no hay una forma de seleccionar un un grupo de líneas marcadas para demolición ya, entonces ahora quiero que demola estos tres dice que conexión con la con la línea no existe ok ok como que no existe conexión no es bidireccional bueno ahora puedo sacar estos semáforos de aquí y eso lo haría un poco más fácil ahora sí ya los tengo que hacer de uno por uno que terminamos otro pedacito que necesito demoler y creo que si marco toda esta cuestión para demolirse lo voy a hacer todo junto a ver sí se puede hacer todo de un viaje ya este es otro que necesito que me notifique así que cambio de relieve de nuevo guarda guarda hay que guardar si no pa'l carajo exacto no quiero que se haya pa'l carajo parece que vamos a poder producir aluminio a ver bueno la conexión ferroviaria todavía le falta pero por lo menos voy a tener el almacén acá para recibir aluminio aunque no tiene electricidad no creo que eso sea problema posiblemente la electricidad afecte la velocidad de carga y descarga así que voy a tener que ver cómo le coloco electricidad tengo subestaciones por todos lados aquí así que no debería ser problema acá estamos trancados estoy lleno de bauxita podría poner un una conexión ferroviaria acá para exportar bauxita tendría que tirar este tren una curva por aquí y por aquí tendría que pasar por arriba yo creo porque tengo los tubos tengo todo está todo liquidado ahí no tengo por dónde meter el tren ya algo terminamos buena ya tengo que asegurarme que haga la la cruz acá chuta así que ah este vino y construyó la cruz entonces a este le tengo que marcar que haga la cruz ahí y que haga la línea directa con eso hacer la intersección completa y una vez que tenga la intersección completa puedo hacer los cambios de lado pero como ya puedo meter un tren para acá yo creo que a este lado puedo forzar una dirección acá no puedo cambiarme de lado para devolverme todavía así que no puedo hacerlo ahí entonces tengo un tren ODT central 2 entonces ahora a este le puedo decir ¿sabes qué? trae para acá y eso debería activar un montón y ahora a este le puedo bajar el nivel de alimento a cero los químicos los puedo mantener ya necesito no necesito alcohol no necesito ropa y no necesito electrónica el resto lo necesito para los otros muchos componentes electrónicos eso sí es que pausa como es poca capacidad da lo mismo así que voy a quitar lo que no necesito no necesito alcohol no necesito alimento y ya no necesito que me avise que no tiene alimento tampoco necesito ropa y no necesito electrónica y el resto lo dejo todo parejo en 17% da lo mismo posiblemente me gustaría almacenar más químicos de lo que de 10 toneladas así que a lo mejor rebalanceo eso pero estamos hablando de tonelaje en total es muy poco lo que estamos almacenando de todos los así que lo voy a subir un poco hasta que todos estén en 10 excepto los químicos entonces 31 toneladas de químicos un montón de químicos que mayoritariamente voy a importar pero necesito harto químico para estas dos plantas chuta listo ya este va a necesitar otro de estos camiones acá llegaron un montón de vehículos de recambio y es lo último que voy a hacer en realidad no tengo tiempo ya para hacerlo pero si puedo mandar este tren que se dé otra vuelta porque parece que todavía quedan vehículos acá entonces ya llegó 58 minutos se me acabó el tiempo y todo esto lo hice en pausa todo esto error entonces en el próximo episodio vamos a empezar configurando recambio de vehículos que prácticamente todos estos vehículos de acá los puedo asignar para recambio así que vamos a hacer eso y vamos a seguir comprando vehículos de a poco para ir intercambiando los vehículos los vehículos que ya están reventados así que bueno esto lo voy a dejar hasta aquí la planta de aluminio está lista el primer aluminio va a salir en el próximo episodio así es que nos vemos a la otra muchas gracias chao hasta la vista baby